Esta es la cabrona Tiene mucha agua, nos damos cuenta Aquí ya esta casi madura Y esta se llama granache La granache es esta Oba que tenemos aquí Mira nomas Vamos a venir Un poco Una granache Un poquito más retiradito Un poco Un poco ¿Qué es lo que más?